¡Aquí a mi amor y a las estrellas! ¡No te vas a repetir cuando veas que no hay nada! ¡Súmen en esa forma, con lo que a ti de ir! ¡Oye! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Para recibirlos, que se oiga un grito, el que se sienta bien mexicano! ¡A paz de la sierra! 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 ¡A quien? ¡A paz de la sierra! ¡A paz de la sierra! ¡Amos! ¡A paz de la sierra! ¡A paz de la sierra! ¡Vamos a bailar que llevo un chapa! ¡Vamos con los chaves! ¡Vamos con los chaves! ¡Qué cosa! ¡Toy un cerro de bonita! ¡Ah! ¡Toy un cerro de bonita! ¡Y! ¡Toy un cerro de bonita! ¡Oh! ¡Toy un cerro de bonita! ¡Qué cosa! ¡Toy un cerro de bonita! ¡Ahh! ¡Y! 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 ¡Vamos con los chaves! Yo soy un peor y me dice sol y así Yo soy un peor y me dice que está bien sin nada ¡Ahora! 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 Yo soy un peor y me dice sol y así Yo soy un peor y me dice sol y así Yo soy un peor y así ¡Qué cosa! Oíme usted ante horita ¡Ah! ¡Muy en suerte ya! ¡Sí! No se oye, no se oye, no, 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 no. No se oye, no, 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 no. No se oye, no, 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 Que te hace feliz, que te hace feliz Si yo quiero que te hace feliz Que te hace feliz Que te hace feliz Que te vas a despedir Oye Los sonidos Lo que a ti pedí Eres el peor que da No se encontra conmigo Por milagro Eres el peor que da Yres el peor que da No se encontra conmigo Sé que te ha�� Lo que a ti pedí El peor que da Eres el peor que da El peor que da Eres el peor que da Eres el peor No os quiero que sea feliz, no os quiero que sea feliz, no os quiero que sea feliz, no os quiero que sea feliz. Vamos a cantar, te vas a repetir. Regresa por parar. No te vas a repetir. Regresa por parar. Quieras ser felicidad. Es un poco un fraco, un dinero, un poco de su poder sincero De vivir en soledad, pero te os haré pedir Más fuerte y te desacompará De la risa, de la risa, de la risa Un poco un fraco, un dinero, un poco sincero De vivir en soledad, pero te os haré pedir